Amigos, sean bienvenidos hoy para la característica de tu día, pesadillas, noches de sus cubos, y pues bueno es, es, como un trigo de perro. Ay, que me lo tengo haciendo. Vamos a empezar con el nivel 1, ya le pensé un poco al prólogo, ahora vamos a ver el 1, el 1, el 20. Ok, que buen juego, está muy bien hecho. Genial. Tranquila mi reina, pues te mientas los dos. O no. A ver, vamos a tirar los libros porque no es mi casa. Eh, que te estás haciendo cabrón, levántelos. Que te lo sé, cojo. Tranquila mi reina. También estás dos dos. Nada que ver con la otra delicia. Pinche culito rico cabrón. Pin, esos culos grises, suculentos, cara culera, pero vale madre, nada más le tapo la carita y vámonos papá. Ay cabrón, más apretado, más sabrosongo cabrón. Ay güey, me apreta como el pinche alma. Ay no, ya no me la meto. A mí no me la meto. No, no me la meto. No, no me la meto de a mí. No mames, que hay que igual escondite, pero si me esconde ahí me voy a ver. Mira. Ay no se ve el pendejo, las pinches me brota. Mejor cierro esto. A ver. Pero lo que tengo que hacer es recoger páginas arriba. No, no me la meto. Mi hija parece que te están a mí. Ay, ay José. Ay, pero de onda parece esta pendeja. Ay, qué pendejo si me vio. Ay, qué pendejo. Ay, me da ese culo. Vamos a decirme el poder de ver desde aquí. Hola pendeja. ¿Qué te dije en este lote? Cállate, cállate a la vez, cállate. Uy, se cayó. Mi amor. Ay, ya me... Güey, cállate. Te está huyendo la ruca. No, pues sí. No, pues sí. Dan chas usbierna, mi hija. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, sí, ya me voy a esconder como un maricón Empecé a sacar un arma a cogérmelo, no sé A ver, el primer pinche ano muerto No sé si está, se siente rico Eh... Dos, dos Pues estoy muerta, pendejo, para que no hueles del culo Y aunque estuviera vio, pues, ¿quién te manda a huelme? Imagínate, vamos a oler tu culo Ay, huele feo ¿Para que me hagas huelme del culo? Ay, levante la balca, ¿qué haces eso? Yo, yo Me olió el pinta parado Cállate, José A ver, voy a abrir todas las puertas A ver dónde está esta pendeja No mira, no hay nada ¿Ve qué haces eso, amiguitos? Dale Ah, mira, la última va A huevo Métete, pendejo Métete A huevo Ahora localiza Ah, no sé qué chingados ¿Y cómo le hago, qué? A ver Uh, es más lugares O sea que ya me puedo ir para abajo No, no es que sea peligroso Es que tú eres un pinche huevón ¿Pero qué hago ahora? Ya tengo el pinche libro Pedorro Pero, ¿ahora qué? Oye, estoy más atorado que una caca ¿Es cierto? ¿Dónde está pendeja? Creo que por eso Tienen las puertas abiertas Acércate al yate y presiona el Oye ¿Qué puto? Bueno Bueno Cálmate, Chucky Bueno, creo que sí, no entendí nada Creo que mejor lo dejo hasta aquí, amigos Se me cuidan y pues, no entendí Primero la roca, luego este pinche nero que se cae, choque ¿Qué? ¿Tú qué, güey? Si vieras el títere, eso sí es más del terror ¿Tú qué pinche maricón? Solamente viola por pinche culo de madera